Hay algunas mujeres, y en especial algunas feministas, que han utilizado el término de sororidad selectiva para referirse a que hay mujeres agresoras a las que simplemente no quiero ser sorora. Y hoy vamos a hablar un poco al respecto. Hola, ¿qué tal? La mona soy yo, y bienvenidos a un nuevo video. ¡Pum, pum, pum! Monitas, monites y monitos de mi corazón. Aquí en Colombia está ocurriendo un tema bastante interesante, del cual yo lo tomé como una excusa para hablar sobre la sororidad. Resulta que una cantante, actriz, digamos que artista, llamada Marbel, empezó a escribir unos tuits tremendamente racistas, horribles, hacia la candidata por la vicepresidencia, Francia Márquez. No vamos a decir qué tuit fue, no vamos a poner el tuit, porque eso siento que sería seguir re-victimizando, y aparte creo que es un tuit horrible, con unas palabras terribles. Pero lo que está sucediendo en torno a Francia Márquez es de lo que vamos a hablar, porque Marbel es un clarísimo ejemplo para hablar de sororidad. Y yo, por ser mujer y ser feminista, no me siento mal y no me siento atacada porque Marbel no me caiga bien. Yo no voy a tolerar sus discursos de odio. Sin embargo, no estoy de acuerdo con los comentarios que se están haciendo al respecto hacia ella, porque le estamos respondiendo a sus mensajes de odio con más mensajes de odio. Y lo peor de todo es que seguimos reforzando una violencia de género. Seguimos hablando y normalizando una violencia doméstica. Y aparte, si a ella la tildamos de racista, a los que escriben esos mensajes de odio los podríamos tildar de misóginos. No estoy hablando de todos los comentarios que le escriben a ella. Estoy hablando de esos puntuales que son tan odiosos, tan misóginos. Yo siento que a Marbel también le han dicho cosas tremendamente horribles. Y pienso que deberíamos también ejercer un poco lo que ha hecho Francia Márquez. Porque ella nos ha demostrado que de verdad se puede responder de una manera tan digna, tan respetuosa y tan, uff, como tan empoderante. Como que ella responde de una manera preciosa que a uno lo dejan de verdad callado. Mire, yo creo que el racismo es algo que lastima. Y esto no es solo para Marbel y para Bolívar. Es para toda la humanidad. Erradicar el racismo no es una responsabilidad de la población que ha sido racializada. Como erradicar el patriarcado y el machismo tampoco es la responsabilidad de nosotras las mujeres. Esta es una responsabilidad que debemos asumir como sociedad. Pero ahora veamos cómo los medios se aprovechan para hablar de este acontecimiento. Y es como si buscaran cualquier oportunidad o más bien cualquier error de una mujer. Para hacerlo más y más gigante. Tal vez, tal vez, solo tal vez, que lo dudo. No creo que lo hagan conscientemente. Como, ay, este es un acontecimiento de una mujer. Así que lo voy a hacer mucho más potente y mucho más fuerte. No creo que eso suceda de esa manera. Creo que ya es algo que tenemos demasiado naturalizado y demasiado en la cabeza. Y por eso aprovechamos esto para hablar de una mujer de tal manera. Porque vamos a poner el ejemplo de Paola Ochoa. Ella y todos los periodistas y colegas que tiene en Blu Radio hizo un comentario súper racista. Pero a la que más pusieron en evidencia fue a Paola Ochoa. Y donde dejamos toda esa conversación anterior que estuvieron hablando en Blu Radio. Esos comentarios de esos periodistas fueron igual o peor de racistas que los que dijo Paola. Hubo uno de esos periodistas que habló de los nadies. Como si fuera un simple aporte que tiene Francia Márquez. Hablar de los excluidos, de los que nadie habla. Y no, esto no solamente es como un plus que tiene Francia Márquez. No. Este quizás sea el eje transversal que ha tenido su campaña. Y los nadies no son cualquier persona. Y no son simplemente alguien X. Porque aquí en Colombia siguen con las muertes a líderes comunitarios. Se sigue amenazando a las personas que deciden alzar la voz. Personas que no tienen quizás redes sociales, pero están allá en la comunidad. Y adivinen qué. Todo eso pasa en su gran mayoría en territorios de personas racializadas. Así que los nadies no son nadie. Y tampoco son minorías. Y quiero también decir que esto es un tema que podría ser muchísimo más extenso. Y que por supuesto lo vamos a tocar en algún punto. Pero invitando a personas, dándoles la voz. Porque yo como una mujer blanca, cisgénero y privilegiada. No debería tampoco estar hablando de estos temas. Apropiándome de algo que no me corresponde. Y eso lo tengo súper claro y soy súper consciente. Y por esa razón vamos a darle en este canal la voz. A las personas que realmente tienen toda la propiedad de hablar de ello. Los medios aprovechan. Hablan de Paula. No hablan de los periodistas. Y ahora llega Marvel. La ponen a ella como la ficha clave para atacar. Y para decir es que entre mujeres se odian. Es que se nota ese odio entre mujeres. Bla, bla, bla. Pero adivinen qué. Gustavo Bolívar respondió al tuit de Marvel. Y respondió con algo peor de racista. Él también escribió muchos tuits de odio. Y nadie habló de eso. Muy pocos hablaron de eso. Pero no se le hizo el bombo que se le ha hecho a la Marvel. Lo que ha desatado la candidatura a la vicepresidencia de Francia Márquez. Es una demostración clarísima. Lo están poniendo ahí en bandeja de plata. Que existe el racismo estructural y sistémico en nuestro país. Y que muchísimas personas quieren negar que exista. ¿Y quiénes quieren negar eso? Precisamente muchas personas blancas. Casi siempre de derecha y privilegiadas. Pero les digo una cosa. El racismo en Colombia y en el mundo existe. Saben también que existe la aporofobia tan interiorizada que tienen. Y esa aporafobia no es más que racismo. Además, tenemos que decir algo también importantísimo. Francia no es la única candidata a la vicepresidencia negra. Ni mujer. Pero es la que más odio ha recibido. Pero yo pongo como excusa el tema de lo que está sucediendo con Marvel y Francia para hablar de la sororidad. Porque, repito, los medios aprovechan el que es una mujer para hacer más bombo sobre su género. Cuando hay un hombre que hace un femenino, ¿cierto? O una viola y así. No hacen un bombo como hombre comete acto carnal violento con una mujer. No. Lo que dicen es un vio hizo esto. Pero aquí casi siempre ponen como si fuera gigante el tema de una mujer. Una mujer. O sea, a ustedes les cabe en la cabeza que fue una mujer la que hizo estos comentarios. Fue una mujer la que cometió estos actos violentos. Es que no podemos creer que sea una mujer. Pero el hombre, ah, sí. Es que los hombres hacen esas cosas, ¿no? Los hombres son así. Entonces, aquí ponemos el mismo caso. Marvel fue la que hizo estos comentarios de odio. Y a ella la vamos a poner más grande. Miren cómo esta mujer odia a esta otra mujer. Dense cuenta cómo la mujer se le pega la apuñalada a la otra mujer. No se supone que tienen que quererse entre ustedes, mujeres. Lo ponen así más en evidencia para que se note más esa competencia. Para que se note más que entre mujeres se odia. Pero eso es odio. Y eso es transgresor para las mujeres y para todas las personas en general. ¿Y saben por qué? Porque a nosotras, las mujeres, históricamente y sistemáticamente, es decir, todos los días, todo el tiempo, desde que somos unas criaturas chiquiticas, nos están enseñando que tenemos que ser perfectas. Y la mejor manera de ser perfecta es humillando a la otra. Vamos a hacer que la otra caiga, que la otra sea peor. Entonces constantemente queremos lograr mostrar que yo soy mejor que tú, sobre todo en mujeres. Y es ahí donde viene la sororidad como un acto político. O más bien como un pacto político. Para que esa rivalidad y competencia entre mujeres se erradique. Pero mi sororidad no se va a ver afectada porque no todas las mujeres del mundo me caigan bien. Y menos cuando una de esas mujeres con tanta visibilidad mediática lo que está haciendo es generar discursos de odio. Y querida Marbel, un discurso de odio en definitiva no es libertad de expresión. Entonces, ¿qué es la sororidad? ¿Me estás diciendo que sí existe la sororidad selectiva? Yo aquí te voy a decir con mi opinión que la sororidad no es selectiva. Porque por más que Marbel no sea de mis afectos, yo no voy a permitir que algo... O sea, si yo estoy viendo que están atacando a Marbel en la calle, en una fiesta. Si yo la veo que la están metiendo en un taxi, yo personalmente me metería. Y no diría como, se lo merece, ¿quién la manda? Eso le pasa por ser una racista. No, porque ahí también viene el hecho de que de todas formas es mujer. Y así ella se vaya a poner brava como, déjeme, yo puedo sola o lo que sea. Yo siento que tengo la necesidad de interferir para que no la vayan a golpear, para que no la vayan a violar, ¿sí? Porque que yo no la quiera y que yo la esté defendiendo en un acto así, no significa que sea complicidad o sea cómplice con sus discursos racistas, clasistas, xenofóbicos y hasta gordofóbicos. Ser sorora tiene que ver con que nosotras como mujeres entendimos que en este sistema político y social, donde en la gran mayoría se ha hecho de hombres para hombres, nosotras como mujeres vamos a apoyar nuestro género cuando vemos una violencia como esa. Pero repito, no significa que apoye y que te vaya a esconder cuando eres una agresora. Puedo tener total criterio para hablar y decir tú eres una agresora, tú eres una racista y, por ejemplo, no le deseo el mal a Marbel, pero ojalá le cierren las cuentas porque no es justo que una persona con tantos seguidores y con tanta influencia mantenga estos discursos. Esto es para mí la sororidad. Por eso opino que la sororidad no es selectiva. Siento que yo como mujer voy a apoyar, voy a ser fraterna, voy a ser solidaria con mis hermanas mujeres, pero no voy a apoyarlas a todas y no voy a ser amiga de todas y, por supuesto, no voy a ser cómplice de sus violencias. De esto es lo que quería hablar. Espero les haya gustado mucho este episodio de Palas Que Sea. No olviden seguirme en todas mis redes sociales como arrobalamona soy yo para más información, para que vean un contenido mucho más integral y los, las y les invito a que en los comentarios me dejen más opiniones para que en los comentarios me cuenten otras ideas de lo que les gustaría que habláramos y analizáramos en este canal. Y chao, chadito, chao. Tengan lindos y maravillosos días. Bye. Un agradecimiento muy especial a todas las personas que vieron esta transmisión en Facebook. Los invito a que me sigan en mi Facebook porque ahí estoy haciendo transmisiones en vivo casi diario. Un saludo muy especial a Andrea Vergara y a Liz Quiroga porque estuvieron hasta el final de esta transmisión en vivo. Bye.